Franco, mandame un saludo con la voz de Homero. Pará, pará. ¿Qué soy, el hombre de las mil voces? ¿Qué soy, este chabón, boludo? A un lado, Ralf, revisa la cerca eléctrica o algo. ¡Eh, Ralf, fíjate la cerca eléctrica, cariño! ¡Ay, a ver, lo revisaremos otra vez! ¡Ay, a ver, lo revisaremos otra vez! ¡Ponme cuatro pesos! ¡De fuera! Estamos agradecidos. ¡Sí, señor! ¡Con ser que soy mosqueteros mañana! ¡Sí, señor! ¡Mosqueteros! ¡Oh, lo siento, mi! ¡Oh, lo siento, mi! Pará, pará, se puede decir que tengo un talento, ¿no? No puede ser que me salga tan fácil, boludo. No puedo estar streameando yo como un pelotudo, ¿no, ne? Yo tengo que hacer los dibujitos. ¿Vos lo? ¡Saski, de vuelta a tu vida normal! ¡De huevo, Saski! ¡Tengo de vuelta a tu vida normal! No, esa no la sé. Para obtener lo que quieres. Para obtener lo que quieres. ¡Buenos días, bello durmiente! ¡Ja, ja, ja! Es buena, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Ya durmiste! ¡Chepeto! ¡Ja, ja, ja! Ese le re salió. ¡Chepeto! ¿Cómo frongas eso? No, esto es cualquiera. Esto que está haciendo con los dedos el chabón. Bueno, fue hace cinco años. ¿Qué otra vas a ver? El chef gustó. ¿A ver cómo habla? Verdad. Cualquiera puede cocinar. Cualquiera puede cocinar. Tienes que comprar carne rata. ¡Gru! ¡Gru! ¿Dónde está a toro? ¡Doctor Nefario! ¡Doctor Nefario! ¡Chúpame el pene! ¡Specialmente incorrecto! ¡Soy especialmente incorrecto! ¡Uuuh! Este es el pinacho de Shrek. ¡Soy especialmente incorrecto! ¡Uuuh! Este me sale. Hola, criaturita. Soy el gato con botas. Aquí dice. Aquí dice que soy el gato con botas. Y te voy a ir a buscar. Y te voy a coger. Bromeas. Es un papucho. Bromeas. Es un papucho. ¡Me sale! ¡Me sale! Les presento a Huevardo, Clara y Yema. Les presento a Huevardo, Clara y Yema. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Oh, Julián! ¡Ya no puedo mover el bote! ¿Cómo se llama ese meme? Este. ¡Moricio! ¡I can't! ¡I can't move it, move it anymore! ¡Moricio! ¡Moricio! ¡I can't move it, move it anymore! ¡Me gustan grandes! ¡Uuh! ¡Me gustan grandes! ¡Me gustan gordas! ¡No seas malo con Elmo! ¡No seas malo con Elmo! ¡Elmo sabe dónde vives! ¡Montro come galletas! ¿Cómo hace este? ¡Galleta, galleta! ¡Galleta, galleta! ¡Quiero una galleta! ¡Dijo un día un sapito! ¡Ew! ¿Le sale muy bien la cara o no? ¡Dijo un día un sapito! Este no me sale. ¡Querida mosca! ¡Tú respondiste a mí! Estos tan finitos no me salen, boludo. ¡Ah! ¡Gimbo, Gimbo! ¡Ah! ¡Gimbo, Gimbo! ¡Tres tristes perros! ¡Tres tristes perros! ¡Tracaban trigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno, dos! ¡Es arroz! ¡Tres, cuatro! ¡Uno, dos! ¡Es arroz! ¡Tres, cuatro! Hay que decir, hay talento, ¿eh? ¡Hay talento! Solamente falta práctica. A ver, Marvin. ¡Madre! ¡Atrapa a esa! ¡Ay, mi madre! ¡Atrapa a ese! ¡Tatatá! ¡Poder perrudo! ¡Oye, Jaggi! ¡Vamos a comer con sus comigalletas! ¡Nicole! ¡Describes un mundo en el que no deseo vivir! ¡Nicole! ¡Describes un mundo en el que no deseo vivir! ¿Quién es Tashin? ¿Quieren porro? Sí. ¡El p... ¡El púa! A ver, sería el papus. No, esto no sé quién se va a hacer, maldito. ¿A este? No, ese no lo hago ni en pedo. No me sale ni en pedo ese. Eh, definitivamente soy el hombre de las mil voces.